¡Vamos! 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 Vamos a ver, ¿cómo le daría a alguien que se está ahogando? ¡Ah! Dígame usted, vamos a ver. ¡Sapagrado! ¡Sapagrado! Vamos a ver, vamos a hacer. Hace abajo con la mano arriba. A ver, vamos a ver, ¿qué tal vamos a decir? ¡Sálvame Maestro! ¡Sálvame que te te so! Sálvame Maestro, sálvame que te te so! Y yo te voy a hacer porque, porque, porque Yo te voy a hacer para todos, porque, porque, porque